Señores, miren lo bueno que se pone el viajero Guillao, hombre, guille, aquí Con perico y del todo Aquí, en el aeropuerto Con capellán produciendo Esto es capellán produciendo Con perico y del todo Guillao, hombre, guille Y un aire explosivo Y todo el mundo bailando Guillao, hombre, guille Y disfrutando de lo bueno que trae la vida Frente al Mocú Nosotros estamos guillao, hombre, guille Vamos bajando más para abajo Porque estamos con el VIP Aquí se baila en toda la forma Mira cómo se pone esto Guillao, hombre, guille Con venezolana y del todo Atendiendo en bikini Miren ahí, una grasa Miren la venezolana El preguillé Ateo 24-7 Vean lo bueno que se pone esto Con capellán a la cabeza Miren ahí Miren ahí cómo va la venezolana El bikini Para que disfruten Desgraciados Venezolana Sí, venezolana Tenemos aquí Tenemos parqueo Parqueo y de todo ¿Dónde parquea su vehículo? Su motor ¿Y dónde jugaba Villar? Allá el parqueo de todo Guilla, hombre, guille ¿Y dónde parquea su vehículo? Miren y es amplio Para que no se quejen Desgraciados Señores, yo les dije a ustedes Que esto se ponía buenísimo Para que no se quejen Activen la campanita Suscríbanse Y denme like Guillao, hombre, guille